Luego de morir en un accidente, un hombre es trasladado a una vida virtual que eligió para pasar la eternidad, y allí se enfrenta a cosas desconocidas de su vida. Por eso hoy, los episodios 1 y 2 de Upload. Recuerden que pueden apoyar el canal dándole clic al botón de unirse, así podrán convertirse en miembros de Planeta Resumen, y acceder a un montón de recompensas, como stickers, publicaciones exclusivas, saludos al final del video e incluso elegir la próxima película a resumir. Ahora sí, vayan a unirse a Planeta Resumen y comenzamos. La historia comienza con un comercial de televisión sobre un servicio que promete los mejores días de la vida que alguien puede tener luego de morir, ya que esta historia transcurre en un mundo futurista desarrollado en el año 2033. Así, conocemos a nuestra protagonista Nora, quien trabaja en la empresa que ofrece este servicio como un agente de atención al cliente, y al llegar su jefa Lucía le recuerda que tiene prohibido escuchar música mientras trabaja. Poco después, vemos a nuestra protagonista Nathan. Él es un programador que ahora se encuentra en su auto inteligente, el cual se conduce solo. Pero cansado de la rutina, decide tomar el control y luego es detenido por un tron policía, ya que excedió la velocidad permitida. Hora después, su mejor amigo Jamie llega a la escena de acción de gracias que la familia de Nathan organizó. Allí también se encuentra Ingrid, que resulta ser la novia de nuestro protagonista, y quien aparentemente no se la lleva bien con su mejor amigo. Durante la cena, nos enteramos que la abuela de la chica está a punto de cumplirse en años, aunque realmente murió hace un tiempo atrás y ahora vive en un lugar llamado Vista al Lago. También podemos ver que Nathan es un chico agradable con todos. Es buen amigo y aprovecha cualquier momento a solas para hacer el delicioso con Ingrid, incluso cuando el auto se maneja solo. El problema es que él no parece estar muy enamorado de ella, pero aún así acepta pasar la noche en su casa y comprar algunas cosas en el supermercado atendido por robots. Pero al salir de allí, sufre un terrible accidente automovilístico, y en eso vemos que Nora recibe los archivos de sus recuerdos porque lamentablemente ha pasado lo inevitable. Durante su jornada, nuestra protagonista intenta perfeccionar la imagen de Nathan, por lo que revisa todos sus documentos digitales, pero descubre que uno de ellos se encuentra extrañamente dañado, así que decide crear una carpeta nueva con signos de interrogación para separarlo de los demás. Gracias a estos recuerdos, descubrimos que Nathan sufrió una perforación en el pulmón, y antes de entrar a cirugía de emergencia, Ingrid le dice que tiene dos opciones, morir a la antigua o estar juntos por siempre. La segunda opción no le parece muy agradable, pero aún así el chico decide firmar los términos y condiciones de la empresa que se hará cargo de su nueva vida, y rápidamente lleva de una habitación de hospital donde un escáner hace desaparecer su cabeza frente a los ojos de su madre y de su novia. Entonces todo se vuelve algo confuso hasta que la voz de Nora le da la bienvenida a Bloat, le establece una contraseña en el sistema y acomoda su apariencia en un programa digital. En eso lo vemos aparecer en una habitación antigua en este lugar llamado Vista Lago, que es algo así como un cielo digital inspirado en un hotel victoriano. Además Nora le recuerda que sus cobros adicionales van en nombre de Ingrid, y al escuchar este nombre el chico comienza a llorar. Por eso ella intenta tranquilizarlo diciéndole que morir joven es algo muy difícil, pero muy pronto podrá acostumbrarse a la nueva vida. Además le dice que ella será su ángel y estará allí cada vez que lo necesite. Al terminar la charla de bienvenida notamos que Nora tiene a su cargo a muchas personas que murieron, pero sigue concentrada en Nathan quien comenzó a llorar al quedarse solo, así que nuevamente le habla para tranquilizarlo y lo pone a dormir con el poder del software. Lo bueno es que esto funciona porque al día siguiente Nathan despierta con mejor actitud, aunque descubre que para consumir los productos de su habitación debe pagar algo adicional. Así que le pide ayuda a su ángel y allí aparece un hombre llamado Iván. Él es el otro empleado de Upload y puede entrar a este mundo gracias a un visor de realidad virtual. El hombre le dice que por ahora estará a cargo porque el turno de Nora ya terminó y luego desaparece de nuevo. Entonces Nathan decide recorrer la habitación y así descubre que puede seleccionar el fondo de ventana que desee. También conoce dos hombres que viven en la habitación de al lado quienes fueron almas gemelas en vida real y ahora continúan juntos a pesar de haber muerto. Lo extraño es que mientras charlan, Nathan olvida el proyecto en el que trabajaba con su mejor amigo, pero no le da mucha importancia y decide ir al comedor por recomendación de sus vecinos. Al subir al antiguo elevador conoce a una mujer en blanco y negro, ya que su imagen fue creada a base de una foto de 1961 y esto lo deja impresionado. Después recibe una videollamada de Ingrid quien nos revela que ha pasado un mes desde su muerte. También le cuenta que ella podrá autorizar todos los consumos extras que quiera y se despide diciéndole que está muy ocupada. Ella le dice que lo ama y esto deja sorprendida a Nathan porque nunca antes lo habían dicho. Entonces Ingrid le recuerda que ahora él no puede huir así que eso la hace sentir más segura de decirlo. Regresando con Nora, la vemos en casa de su padre quien prepara una carne impresa con tecnología futurista para cenar. Ahí la chica le cuenta sobre las nuevas actualizaciones de upload y su descuento de empleada para que él pueda ir allí al morir. Pero el padre no está de acuerdo en hacerlo ya que hace unos meses su madre murió de forma tradicional y quiere reencontrarse con ella en otra vida. Por otro lado, Nathan llega para desayunar justo cuando toda la comida desaparece porque son las 10 de la mañana y el horario de desayuno terminó. En eso, otro hombre llamado Luke corre desesperado y con una vieja técnica logra encontrar un bocadillo extra. Es por esto que Nathan se acerca a él y al conocerlo Luke le habla sobre el flujo de datos entre el mundo real y este lugar. Resulta que muchas personas intentan saltar en él para regresar a la vida anterior pero al hacer contacto con esta fuerza, todos terminan muriendo definitivamente. Luego de esta charla, Nathan intenta ser del uno en este nuevo mundo por primera vez. Ahí descubre que los fluidos son elásticos con un poder para nunca derramarse así que decide divertirse en el baño durante un largo rato. Cuando continúa su recorrido por vista al lago, nuestro protagonista descubre que las hojas de las plantas de los árboles son artificiales y un hombre reconocido por la publicidad de este lugar graba un video para YouTube con una antigua cámara. Así que decide acercarse a él y el hombre le explica que este mundo solo puede ver 5 pisos a la vez. Entonces le muestra un mapa realista del lugar donde podemos notar que el edificio donde Nathan vive es realmente gigante y hay millones de personas. Todo esto comienza a abrumarlo generándole una crisis y cuando Nora se entera de esto, sale corriendo del baño para hablar con él justo en el momento indicado porque Nathan está a punto de tocar el flujo de datos. Para nuestro protagonista, este lugar es monstruoso por lo que Nora intenta explicarle que aún puede tener pensamientos conscientes y recuerdos, así que realmente puede seguir siendo él mismo a pesar de estar en otro lugar. Además, le brinda un discurso apasionado sobre las imperfecciones de la vida con el que logra convencerlo de quedarse allí. Entonces Nathan quiere conocerlo un poco más y ella le dice que no puede revelar su nombre por políticas de la empresa. Pero al ver su rostro de decepción, Nora decide olvidar las normas y presentarse oficialmente contando varios detalles de su vida privada que lo hacen sentir mejor. El episodio termina esta misma noche cuando el turno de Nora finaliza y en el escritorio podemos notar que alguien más ingresa al sistema de su computadora para borrar varios archivos. En el segundo capítulo, nuestra protagonista está a punto de hacer el delicioso con un desconocido, pero antes recuerda que deben usar protección. Y así vemos que en el futuro la protección se trata de un consentimiento grabado para poder estar juntos. Al terminar, el chico se levanta rápidamente y antes de irse le pide a Nora una puntuación de 5 estrellas a su perfil en la aplicación de citas. Ella lo hace, pero él decide responder con solo 4 estrellas y debido a esto Nora queda tan molesta que decide desinstalar la app. En vista al lago, volvemos a ver a Nathan quien comienza su terapia con mascotas obligatorias, la que consiste en un perro que habla manejado por un verdadero psicólogo para ayudarle con terapia. En la sesión, Nathan descubre que todavía quiere ser un hombre para continuar con su independencia y ser atractivo para las chicas como en su vida pasada. Y al escuchar esto, su perro psicológico le da una tarea, hablar con 5 de sus compañeros y tomar notas de ellos. Hora después, Nora va a la oficina de su jefa Lucía para pedir el descuento de empleados ya que su padre está muy enfermo y quiere comprar un lugar para él en Upload. El problema es que la mujer le dice que necesita un promedio de empleado de 4,6 y ella se encuentra en 4,598. A pesar de ser poca la diferencia, Lucía no está dispuesta a firmar los documentos, aunque luego le dice que debe alcanzar un promedio de 4,8 en solo un día para poder obtener el descuento que necesita. Mientras tanto, Nathan intenta hablar con sus compañeros y en el jardín conoce a un niño que comienza una lucha épica con el único empleado del lugar. Resulta que este niño tiene muchos años en este mundo y para evitar el aburrimiento, tiene activado el modo de juego, por lo que constantemente hace estas cosas con el empleado. Durante su jornada, Nora se distrae cuando su jefa toma muchas cajas de correspondencia que tiene en su nombre y después le aconseja a Nathan no tener muchas expectativas para no decepcionarse. Esa tarde, nuestro protagonista conversa con su novia quien se encuentra en un spa, preocupada por los preparativos de su funeral que será esta misma noche. Y para celebrarlo, Ingrid acepta alquilar un traje especial para hacer el delicioso con realidad virtual. Después, Nathan encuentra por casualidad a su ángel en un área de jardín quien se encuentra de mal humor y solo quiere despejarse. Así que sin poder hablar con ella, decide regresar a su habitación pero en el pasillo conoce a un anciano llamado David Choke. Este hombre es un reconocido empresario muy influyente en la política de Estados Unidos y por suerte logra charlar un poco con él. Aunque en la conversación, Nathan se da cuenta que no recuerda el nombre de su mejor amigo en la vida real. Aún así, decide contarle que se dedicaba a desarrollar un programa gratuito para que cualquier persona pudiera crear su vida futura digital y compartirlo con quien quiera. Al escuchar esto, David le pregunta si esa fue la razón por la que fue asesinado ya que alguien de una industria que produce 600 mil millones al año no pudo morir por accidente y de esta manera lo deja totalmente intrigado. Por otro lado, conocemos a Frank Booth que resulta ser una investigadora privada contratada por la familia de Nathan para investigar su muerte y averigua que casualmente las cámaras de su auto no tienen registro de la noche del accidente. Al mismo tiempo, nuestro protagonista se reúne con su ángel para decirle que ha olvidado muchas cosas de su vida como si alguien hubiese editado sus archivos y siente miedo de olvidar a su familia. Así que para ayudarlo a recordar algunas cosas, Nora comienza a cantar Uptown Funk que fue la canción de su graduación y juntos tienen un lindo momento en el jardín. Ese mismo día, nos enteramos que Nora también es el ángel del niño que murió hace años y esta vez decide hacer todo lo posible por ayudarlo ya que necesita subir la puntuación de empleada. El problema del niño es que quiere seguir hablando durante horas con su mejor amigo pero al investigar más, Nora descubre que el mejor amigo tiene 18 años y decidió alejarse de él porque evidentemente tiene otros intereses. Así que a nuestro protagonista no le queda otra opción que contarle la verdad al niño. Y al escuchar esto, el chico decide darle 3 estrellas haciendo que su promedio baja a 4.575. Por suerte Nathan estuvo observándola mientras intentaba conseguir estrellas extra y esa tarde decide llamarla para simplemente darle 5 estrellas muchas veces seguidas. Ella no entiende por qué lo hace pero decide regalarle un ridículo baile para justificar toda esa puntuación. Después comienzan a charlar y aquí nace otro mágico momento cuando ella le cuenta sobre todo lo que siente por su trabajo, su familia y los problemas que no puede resolver así que termina desahogándose con él y sintiéndose mucho mejor. Pás tarde Nora llega a casa y decide abrir los archivos dañados de Nathan que copió en la carpeta con signos de interrogación. Al reproducirlos logra ver un recuerdo de nuestro protagonista cuando un hombre se acerca a él y a su mejor amigo para decirles que está muy interesado en su idea de proyecto. En eso el video se detiene y Nora recibe una notificación porque el funeral de Nathan comenzará en 30 minutos así que decide salir corriendo. Esto fue el episodio 1 y 2 de Upload. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.